Bueno, iniciamos el programa esta noche con Bernardo Jurado, quien está aquí esta noche, capitán de navíos retirados de la Armada Venezolana. Gracias, Bernardo, por regresar. Sairena Barbosa, gracias, Sairena. Periodista, jefa de reproducción de Actualidad Radio, gracias. Y nos vamos a Caracas con Luis Alfonso Fernández, nuestro enviado especial, para que nos dé una actualización de lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que está ocurriendo en Caracas esta noche. Luis Alfonso, buenas noches, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas noches, Oscar. Buenas noches, amigos televidentes. Bueno, ya ustedes han podido observar que los presidentes han llegado, los diferentes de América Latina, también a Mahmoud Ahmadinejad, al parecer ya está en camino hacia Venezuela para participar en los actos fúnebres de Hugo Chávez. Vimos hace pocos momentos a Raúl Castro, quien también se incorporó a la Capilla Ardiente, pero tú al principio viste un resumen bien, bien concreto. ¿Qué fue lo más importante durante el día? Las declaraciones de Nicolás Maduro, por supuesto, anunciando que van a embalsamar el cuerpo de Hugo Chávez. También dio a conocer el lugar de sepultura. Va a estar, por supuesto, en el Museo Histórico Militar. Pero aquí se habla mucho que es muy posible que con los años reposen los restos de Hugo Chávez en el Panteón Nacional. Este nuevo Panteón Nacional, eso es lo que se perfila y lo que se cree que va a pasar y lo van a colocar junto a los restos del libertador Simón Bolívar, Oscar. Pero no hay una parte de la Constitución, un numeral en la Constitución que señala que para ser llevado al Panteón Nacional hay que esperar 25 años después de su fallecimiento. Así es, Oscar, pero recuerda que ellos se basan en la voluntad popular. Así, pues, tú puedes observar que el propio Nicolás Maduro asume funciones de presidente cuando la Constitución no lo establece de esa manera. ¿Quién debe convocar elecciones y quién debe, por ejemplo, asumir la presidencia temporal? El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, tal como lo establece la Constitución. Y eso, por supuesto, no ha pasado. Luis Alfonso, quédate ahí porque vamos a hablar de algo que sucedió en la mañana de hoy, un incidente donde te trataron de agredir. Vamos a ver el siguiente reportaje y continuamos conversando contigo por un tiempito más. Así es. Bueno, nosotros continuamos en las cercanías de la Academia Militar de Venezuela. Vamos a tratar, pues, de conversar con los simpatizantes de Hugo Chávez que, como ustedes pueden observar, pues, no quieren... Nos están sacando de acá, de las cercanías de los próceres. Nosotros, por supuesto, vamos a tratar de seguir acá a pesar de durir... Antipatriota, antipatriota eres tú. Nunca quisiste a Chávez, Chávez fue un líder. Chávez fue un líder. Bueno, algunas expresiones... Es casi imposible cubrir esta información por los ataques verbales que hemos sufrido acá en la capital venezolana. Nosotros seguimos tratando de hacer nuestro trabajo, pero lamentablemente, bueno, no hemos podido. Nosotros más adelante vamos a tratar de hacer un nuevo contacto. ¡Para cábbela! ¡Para cábbela! ¡Bábbla! ¡Los 14, 9, 9! ¡Vamos! Luis Alfonso, continúan así los ánimos esta noche porque ayer fue agredida la periodista Ana María Rengifo de RCN, la vimos llena de sangre la cabeza, ¿te siguieron tratando de agredir o está más calmada esta noche la situación? Bueno, fíjate, la intolerancia definitivamente está a flor de piel en este momento, es complicado para nosotros hacer nuestro trabajo y ahí está el ejemplo. Yo no había tenido problemas realmente desde que llegué, incluso el día de ayer, a pesar de algunas agresiones verbales, pero esta fue bastante fuerte el día de hoy y yo creo que obviamente nosotros estamos en riesgo cada vez que salimos a la calle, justamente porque es como cuando tú enciendes un fósforo y comienza esa llama, hay que tener muchísimo cuidado en la calle. Pero eso es contra todos los periodistas, eso son contra todos los periodistas nacionales o extranjeros. Mira, el problema que hay en Venezuela es que si tú eres periodista, obviamente oficial, si estamos hablando de la parte nacional, no tienes ningún tipo de problema. A mí obviamente me identifican porque yo trabajé en Benevisión antes de entrar en América TV y por supuesto yo soy señalado como un periodista que ellos llaman opositor y por esto entonces vienen las agresiones. Y también con la periodista colombiana además que tuvo un impase hace unos cuantos meses con el presidente Chávez. Yo tuve mis impases también cuando estuve en Venezuela con el presidente Chávez, yo fui muy frontal con él durante algunas entrevistas que hice y yo creo que básicamente eso fue lo que provocó que estas personas también mostraran esa actitud. Y obviamente lo que pasó en Puente de Llaguno en el año 2011, el 11 de abril, precisamente, perdón, en el año 2002, el 11 de abril, cuando me tocó cubrir los acontecimientos que desencadenaron la salida por horas de Hugo Chávez. Bueno, mañana estaremos contigo nuevamente Luis Alfonso, cuídate, cuídate y suerte en esta asignación. Y mañana, así es, y mañana hay que estar muy pendiente porque mañana vamos a tener a María Corina Machado, vamos a tener también a Nelson Bocaranda y también a Luis Vicente León, presidente de Data Análisis, así que todos están invitados para que estén pendientes de nuestro reportaje el día de mañana. Gracias Luis Alfonso y mañana son los funerales. Gracias Luis Alfonso Fernández desde Caracas, Venezuela, cuídate mucho. Zairena, esto realmente, así están los ánimos, ¿no? Nos recordamos a Noriega de la década de los 80 cuando fuimos agredidos muchos periodistas en Panamá. Y el riesgo es total, la gente podría pensar que es solamente un grito, un empujón y se queda ahí y murió. No, el riesgo es total, no solamente para el trabajo que desarrollan, sino físicamente, ellos son capaces, aunque solamente lo gritaron y empujaron, y fíjate que utilizaron la palabra antipatriota. Efectivamente, como dice Luis Alfonso, a él lo identifican por ser una de las personas que el 11 de abril del 2002 estuvo en Puente Ayaguno y él se dio cuenta de dónde venían los disparos y hasta quién iban los disparos. Entonces por eso lo identifican. Me imagino que también por eso fueron un poco más agresivos, pero el riesgo para la prensa es total, el riesgo para los venezolanos en general es total. ¿Con estas turbas en la calle? Por supuesto, pero todo el tiempo. Mira, a lo largo de 13 años de gobierno, estamos hablando del 2002 hasta este momento, en Venezuela se han producido 190 mil muertes a manos de la delincuencia desatada. Fueron en ascenso progresivamente de 5 mil por año hasta llegar al año pasado a 21 mil por año. Si tú calculas esas muertes y lo multiplicas por cinco miembros de familia, ¿cuánto dolor dejó? No estoy diciendo que el dolor que siente la gente honestamente por el fallecimiento del presidente Hugo Chávez no sea real, pero cuánto dolor también él dejó y además se aprovechó de la división de un país, de marcar el odio y el rencor para tener esto que hoy tenemos. El hecho de embalsamarlo, para que nazca el mito, Bernardo, ¿pero crees, yendo a esto, dándole un poco de seguimiento a esta situación, que ese estado de crispación y de histeria de las masas van a continuar durante todo este tiempo? Este es el verdadero legado de Hugo Chávez. Duélale a quien le duela. Los 190 mil muertos que dice esa arena, un país quebrado, una situación de violencia que hemos importado de Cuba, porque esto es un acto de repudio cubano donde me lo ponga. Lo que falta es que fuera en una calle de La Habana. Y por supuesto nuestros periodistas, un periodista a quemando mi abrazo fraterno a Alfonso por ese profesionalismo y ese estómago, porque hay que tener estómago para no darle con el micrófono en la cara al bandido este. Entonces, este es el verdadero legado de Hugo Chávez. Lo van a embalsamar, cosa que yo pongo en duda porque ya debe estar embalsamado, porque estoy segurísimo que murió antes del 5 de marzo. Y todo esto se viene preparando. Pero lo van a llevar al Museo Histórico Militar, que data de 1913. O sea, tiene 110 años, el próximo abril cumple 110 años de construido. Ese edificio, que es muy lindo, es un castillo, fungió como Academia Militar entre 1910 al 41. Y del 41 al 81 era el Ministerio de la Defensa. Por iniciativa de mi padre, que era historiador a parte de oficial de Marina, se convierte en Bernardo Jurado Toro, mi padre, miembro de número de la Academia de la Historia y de la Sociedad Bolivariana. Por iniciativa de mi padre se convierte eso en el Museo Histórico Militar y él fue director del Museo Histórico Militar. De manera que yo conozco muy bien ese sitio. Y allí habían joyas encantadoras de la historia militar y venezolana, por supuesto. Porque Venezuela siempre ha sido, querramos o no, corrígeme por favor, un país militarista desde la época de la independencia. Y yo lamento decir esto. Pero ahí habían joyas, que no sé dónde estarán. Me imagino que las habrán asaltado estos bandidos. Y desde ese sitio que quedan un cerro, quedan en una montaña, en una colina, se puede ver Caracas y específicamente se ve Miraflores. Ese sitio, el 4 de febrero de 1992, el hoy oxiso Hugo Chávez, fue su puesto de comando para atacar a la democracia. Y entonces, por supuesto, ya sabemos que Venezuela es un país bizarro desde ese día. El cedia nefasto para el país y para la humanidad. 4 de febrero de 1992 se volteó la historia y hubo más de 408 muertos. Por lo menos hay contabilizado 408 muertos de los dos bandos que Hugo Chávez nunca pagó por esa aventurilla. Ahora bien, el hecho de embalsamarlo es perpetuarlo físicamente ante el colectivo, la memoria colectiva del pueblo venezolano. Eso no está con la tradición venezolana. Es la primera vez, pero dentro de una semana veremos los milagros, los milagros del santo Hugo Chávez. Te agradezco, Hugo Chávez, por lo favor, ha recibido. Además, me va a servir en este momento para extender lo que es el periodo de las exequias. El periodo de todo lo que es la grandiosidad del anuncio de la muerte de Hugo Chávez porque la estábamos esperando desde hace dos años. Y es la pregunta que te quería hacer precisamente en ese sentido, parece que tenemos telepatía, porque la pregunta que te quería hacer es, el que te voy a hacer es, ¿bajo esas condiciones se puede ir a unas elecciones? Evidentemente no, pero hay que ir. La oposición va a ir. Con las turbas en la calle y todo. No, 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 pero van a ir, además, van a ir movidos en tercera, hablando en términos deportivos, hablando en términos bebolísticos. Ellos ahorita están ganando tiempo, siguen teniendo la emoción en la calle, la gente llorando en la calle. 33 de estos estados están en Venezuela esperando solamente por Ahmadinejad para que llegue, que sé que va a llegar. Lindo chico. Por supuesto, es el club de los delincuentes internacionales, tú me vas a perdonar. Hay una cosa que está pasando y quiero que ustedes me la aclaren, Sairena y Bernardo, la pregunta para los dos. Elías Agua ha presentado a Nicolás Maduro en esa locución de ahora como el vicepresidente Maduro. No hay presidente, ¿quién es el presidente? Hay una confusión y un caos total. Hasta ayer no había presidente. Después que él firmó el decreto de los siete días de duelo en la seta oficial, ese señor es presidente encargado de la República. Aunque no le correspondiera por constitución, pero como... Autonombrado. En Venezuela, tal cual como se hizo en el 11 de abril del 2000. Autonombrado. En Venezuela la constitución es papel reciclable. La gente aquí se pregunta cómo es posible que en Venezuela sucedan estas cosas porque allá no se respetan. Eso es, estamos gobernados, en Venezuela están gobernados por un club de delincuentes que hacen lo que les parece. No te extraño mañana que la decisión de haber embalsamado al presidente y haberlo llevado al Museo Militar sea cambiada cuando necesiten montar otro circo, distraer la atención. Oye, esto lo están aprovechando estos para que la oposición no articule palabras, exprese sentido de respeto y luto, como dijo Enrique Capriles Radonji. Él no va a hablar hasta que no termine el duelo. Lo extendieron a siete días. O sea, hasta dentro de siete días ellos no van a decir, ok, vamos a ir a unas elecciones y cómo lo va a manejar la unidad. Perdón, esto es en vivo, en directo, ahora mismo, Raúl Castro, hablando con la madre de Chávez en este momento. Y hoy estuvo el padre también. Se ve el presidente Mujica. Está el presidente Mujica también, hay varias personalidades. El presidente Mujica, por cierto, uno de los comentarios que más me llamó la atención que él hizo fue que él nunca había visto tantos militares llorando alrededor de un féretro. Y me llamó mucho la atención. Los militares somos una muestra estadística del país. Pero en el caso de los militares chavistas, en los militares de esta revolución de ya 14 años, de un proceso educativo vigoroso en las filas de las Fuerzas Armadas, por supuesto que hay muchos individuos que están dados a esto. ¿Cómo no podemos evitar ese enganche emocional? Pero tenemos que ver la historia, por ejemplo, la de tu país, con Rafael Leonidas Trujillo. Cuando Rafael Leonidas Trujillo pasó algo similar a esto. La histeria colectiva. Era una histeria colectiva, pero después se voltearon. Eso es interesante. Qué bueno que lo mencione. Esas turbas, que yo las vi, siendo niño las vi, lloraban de manera histérica todo lo largo del trayecto. El primer lugar donde los sepultaron fue en una cripta que le hicieron en la iglesia de San Cristóbal, que queda un pueblo donde él nació a 30 kilómetros de la capital. 20 millas. Pero esas mismas turbas, 6 meses después, estaban saqueando la casa de los Trujillos. O sea, el mismo ideario colectivo se revirtió. Y cuando nosotros vemos las declaraciones de la gente pobre, que lo llora con histeria, vemos... ¿Y usted qué opina? Se me murió el presidente Chávez, que me regaló mi casita. Se murió papá. Se murió, sí. Se me regaló mi casita. Por eso, gran parte de la gente que ahí está deben tener un sentimiento honesto. Las revoluciones son personalistas y todo el mundo sabe eso. Por eso ellos lo quieren mitificar y por eso más adelante, al cuerpo embalsamado, que me da muchísima pena, con las hijas de Chávez, porque ellas sí sienten un dolor honesto, están faltándole respeto. Pero ese mismo cuerpo va a ser utilizado más adelante, cuando ellos necesiten armar otro circo para desatar el caos y poder controlarlo. Hay un gran escritor venezolano que era muy afecto a las dictaduras, Laureano Vallenilla-Lanz, que escribió el cesarismo democrático. Explica muy bien eso, lo que es el cesarismo. Ahora, José Ornella, el jefe de la Guardia Presidencial, dijo que murió de un ataque al corazón fulminante, que sufrió mucho los últimos meses, y que en un momento les dijo, ya no tenía voz, pero movió los labios y les dijo, yo quiero vivir, no me dejen morir. Nosotros hablamos hoy con él, somos caramba, porque a partir del anuncio de la muerte de él, aunque él y yo tenemos fuentes diferentes y datos diferentes, yo coincido con Bernardo, el presidente Chávez murió mucho antes, murió mucho antes del anuncio que se hizo. Bueno, los datos de Nelson dicen que él murió de un infarto pulmonar, porque después que fue conectado físicamente, el cuerpo va perdiendo la respuesta, y lo primero que paraliza son los pulmones. Le agradezco muchísimo a Sairena Barbosa y a Bernardo Jurado que hayan venido esta noche, y esto va a seguir. Esto pica y se atiende. Por supuesto, son 10 días de vuelo. Si te gusta el béisbol, pica y se atiende. Vámonos inmediatamente a la pausa, pero cuando regresemos les traemos las imágenes de la llegada de Raúl Castro a Caracas, también otros jefes de Estado que se encuentran en la patria de Bolívar, y miles de cubanos rinden tributo en la isla de Cuba a Hugo Chávez.